Fue una semana muy intensa y con muchas ganas de arrancar, pero el tema de Iván creo que ya se habló bastante. Se fue un gran compañero, un capitán, que sin duda va a ser mucha falta, pero los compañeros que estamos vamos a sufrirlo. La partida de Iván, a los que juegan prácticamente ahí en el sector de adelante, ¿les pone un poco más de responsabilidad? Digo por el tema de que se le fue no solo el capitán, sino el gran goleador del equipo. Sí, sin duda se fue el goleador, pero creo que los jugadores que están van a saber hacer el trabajo que así Iván. Y bueno, creo que Seba, que está jugando ahí en su lugar, va a saber cumplir lo que es un 9. En cuanto a tu función, lo que te pide el entrenador, ¿te has adaptado bien? ¿Te gusta la forma de jugar de Nacional? Sí, sin duda, jugar por afuera siempre me gustó, por la banda. El tema de lío y vuelta, sin duda lo voy a ir agarrando, conociendo a los compañeros y de a poco voy a ir agarrando en forma física.